Soy Rafa Ortiz y me dedico al kayak extremo. Vamos camino a Tlapacoya, en Veracruz, vamos a lo que viene siendo hoy en día la nueva meca del kayak extremo, donde vamos ahorita es como el paraíso, así como el Disneylandia de las cascadas, o sea casi no hay otro lugar del mundo que tenga tantas cascadas en un lugar así concentrado y siempre que vamos ahí es ver esa cascada ahí como un monstruo que te acecha, que está ahí listo para un duelo con él. Que arriesgas tu vida, así neta, en una cascada como Big Banana claro que te puedes partir la espalda a los dos y no volver a caminar en tu vida, pero así como ese momento así de voltear atrás y ver a la cascada, ver al monstruo y decir no hay más en tu vida, o sea ganarte la lotería, nada lo mismo. La única forma de entrar ahí para estar arriba de la cascada es rapeleando, o sea normalmente una cascada tú puedes llegar y verla de al lado, pero esta no, pues esta cascada así como la ves de aquí abajo, sale de un cañón y la única forma de salir de ese cañón una vez estando adentro es por la cascada, aventándose. ¿Qué pasa si eres? Peque ... ... ... No, no, no. No, no, no.